Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Segunda parte haciendo el cosito de sorpresa La caja de sorpresa para mis primos Así que bueno, véngase conmigo Le voy a agarrar un ratito Y lo que le vamos a dar a la pequeñuli Es esta lanchita que yo tengo aquí Que le encanta Con pescaditos, esperen que no sea donde miércoles quedó el remito Acá está Este es el remo Este lo vamos a poner por aquí Bueno, esto va a ir en el primer lugar Segundo lugar va a estar Este, ahí le cambió Segundo lugar va a estar este perrito Que si vos le prendes ve la luna por aquí En tercer lugar Una bebota Sí, una bebé Vamos a cambiarla Vamos a buscar todas las cosas de la bebé Su ropita Espérenme Y otra muguita de ropa Ok La dueña lo va a poder vestir como a ella se le guste Venga Entonces, aquí como tengo un poquito de diario Le vamos a envolver Todas sus pinches cosas Ok Vamos a envolver la ropita por aquí Y la bebé va a ir empangada Y la bebé va a ir empangada Listo El paquetito Ya Y bueno, la bebé va a ir así como viene al mundo Nada Vámonos Entonces Vamos a llevar todas las cosas Y venga conmigo Entonces Ah, se dio la vuelta acá primero Entonces, para el primer lugar Vamos a estar poniéndole El remo La muñequita No entra No entra Si entra La ropita de la muñequita Y sobre el juguete Doblamos Pegamos Terminamos Nos vemos la próxima vez Chao, me quiero ir para afuera Sigamos para otro día Vamos